Todo el encanto de tu ser Y me fundí en la imagen Y seguire mostrando esa mirada Que más allá del sol, no importa nada Me fui así despacio y tiempo vivo Perdido en mi ilusión Más frío, me convierto en calor Y no encuentro otra manera De seguirte a donde sea Por siempre creer en esa mirada Quien que cubrió la luz entera Y no encuentro otra manera De seguir pensando mirar Lo mejor es lo que fui Lo que fui Conozco la verdad que apuñaló Al único perfecto que entendía Nuestro corazón La cúspide moral de una ficción No demoró en salir de esta visión Y no encuentro otra manera De seguirte a donde sea De seguir en esa imagen De seguir en esa imagen Que cubrió la luz entera Y no encuentro otra manera De seguir pensando mirar Lo mejor es lo que fui Lo mejor de lo que fui De lo que fui ¡Oh, mi amor! De creer en esa imagen que jugó Ya no se lo creerá Que no te encuentro la manera De seguir pensando que eras Lo mejor de lo que fui De lo que fui De lo que fui